Gente del pescador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Acá en Mariano Pesca no estamos locos. Estamos empezando una temporada de la pesca de la tararira y el dorado. Y para eso, que nada mejor que miren esto. La famosa línea Plop, una boya de Tegopor, un anzuelo 92611-40 con el cable acero, una tablita de Tegopor, esta con indicador de pique que viene con el palito, una de tararira, esto de dorado y tararira, y esto de tararira. Adivinen a cuánto sacamos esta línea y eso que estamos a principio de temporada. Vos, Gaby, ¿qué precio tirarías esto? A ver. Tirá una cifra. 1500. ¿Cuánto? 1500. ¿Cada línea? Sí. No, Gabriel, por favor. ¿Cómo le vamos a tirar 1500? Escuchá el precio, ¿eh? Increíble. 390 pesos cada una, para ustedes por el programa. Si no nombran el programa, la van a pagar cerca de 600 pesos. 390 pesos. Imperdible. Esta semana dura, ¿ok? Después, pasamos a otra cosa. ¿Qué? ¡Buenos días! ¿Qué? Pues, bebé. ¡Buenos días!